Hola de nueva cuenta a todos, mi nombre es Mario Ruiz y en el video de hoy les daré un tip acerca de una utilidad que tiene el PLSQL Developer, el cual en momentos cuando estamos desarrollando y necesitamos encontrar o ver dos partes de un código que se encuentran muy separados por líneas, por ejemplo, nosotros queremos visualizar las variables declaradas al principio de nuestro procedimiento o función de nuestro programa y queremos revisar algo que se encuentra en la parte inferior del mismo programa, bien este es un proyecto que estoy realizando y con esto voy a hacer el ejemplo el tip es dividir la pantalla y entonces agarramos para dividir la pantalla agarramos esta parte de aquí y la arrastramos hacia abajo y ahora estamos visualizando el mismo código pero con dos por así decirlo desde dos diferentes vistas en la vista de arriba me puedo ir al principio y en la vista de abajo puedo irme al principio y puedo visualizar lo de abajo esto es muy útil a la hora de programar debido a que pues no tenemos esto nos evita estar recorriendo todo el código hasta arriba para ver que pusimos o ver cómo está declarada la variable y luego recorrernos otra vez hasta abajo bien si te es de utilidad si te gusta que te suscribas a que nos compartas si tienes alguna duda déjala en los comentarios si quieres ver algún tipo de material igual dejarlo en los comentarios y seguro lo estaré realizando para ti nos vemos